¡Hola chicos! Hoy he preparado un circuito sensorial muy sencillo. Cada uno estará en la estación el tiempo que crea o que tenga y espero que lo disfrutéis. Vamos a empezar quitándonos los zapatos y los calcetines. Primera estación, agua calentita. Las manos con los pies y pasamos por el loco fría. Las manos y los pies. Después a la toalla. Podemos hacer varios pases. De un largo a otro. Trasco las manos. Dejamos aprovechar a secarnos bien los pies. Y pasamos a la mandita. Importante que sea de textura diferente a la toalla. Y después de pasar unas cuantas veces, podemos aprovechar a darnos un masajito con crema. Tanto nosotros mismos como puede ser otra persona. Bueno, espero que lo disfrutéis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!